Kiko Hernández ha explotado contra Rosario Moedano en Ni que fuéramos, sobre todo a raíz de los insultos con los que la hija de Rosa Benito suele atacarle. No es la primera vez que Chayo Moedano arremete contra Hernández, con el que lleva años enfrentada. Así, ha acusado abiertamente al colaborador de ser un maltratador, algo que Hernández no piensa pasar por alto. Justo por eso, le ha lanzado una contundente advertencia mirando directamente a cámara, niña que no cantas, escúchame, ha arrancado, como se te ocurra decir otra vez que soy un maltratador y que te he maltratado, porque yo no tengo ninguna condena, ha sentenciado contundente. Tampoco hay ninguna denuncia puesta, Kiko Hernández ha recordado aquella época en la que Benito trabajaba en Sálvame y compartía con ellos mucho tiempo. Etapa, en la que, en su opinión, no parecía importarle mucho que atacasen a su hija. Tu madre me reía las gracias y estaba de acuerdo conmigo, ha remarcado. Íbamos a tomar algo y me decía, habremos hecho un 20% de audiencia. Le habéis dado de palos a mi hija, pero hemos hecho un 20%, y es ahí cuando le ha lanzado una clara advertencia. En tu puñetera vida me vuelvas a llamar maltratador, ha explotado contundente. Porque te llevo directamente a los juzgados, ha amenazado a Moedano. De ese modo, Hernández ha dejado muy claro que no le temblará el pulso a la hora de llegar hasta los juzgados con la hija de Rosa Benito. Porque sé que estás sin un duro, tienes tres hijos y te tienes que ganar la vida como puedas, ha proseguido en su arrebato. Se acabó la gilipollez, pero yo también tengo hijos y una madre, se acabó ya el tema del maltratador, eso se lo llamas tú a otros. Vale, niña que no cantas, ha concluido tajante. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.